Aunque inicialmente se anunció que entre julio y agosto se daría la reapertura del Parque Nacional Chiripó en Pérez Celedón por el tema de la pandemia del COVID-19, no se podrá debido a que no se cuenta con las obras de distanciamiento social en el albergue Base Crestones. La intención es trabajar bajo el concepto de un chiripó seguro y esto porque quienes visitan este lugar no necesariamente son familias. De ahí que se habla de una nueva fecha, entre septiembre y octubre de este año. Lo más importante de todo es que lo que vendemos como institución y lo que estamos imaginando es un concepto de chiripó seguro. ¿Por qué no ha abierto chiripó a otras áreas protegidas del país? Porque la complejidad que requiere tener turistas donde no necesariamente viajan exactamente el núcleo familiar, sino que muchas veces son grupos de personas aficionadas que se unen. Entonces hay una complejidad porque tienen que alimentarse y tienen que dormir dentro de las instalaciones y permanecer dentro de las instalaciones y los senderos. Eso lleva a una complejidad de que nos tuvimos que preparar con estas obras de distanciamiento social, de hacer construcciones, de hacer adaptaciones, de no quedarnos estáticos para llevar un chiripó seguro. Y eso es lo que queremos. Cuando abramos, posiblemente en septiembre o en octubre, es sostener un concepto de visita a chiripó, pero un chiripó seguro, atendiendo todos los protocolos y normas de seguridad del Ministerio de Salud. En este albergue se está llevando a cabo un proyecto de ampliación de los módulos para tener capacidad de hasta 60 turistas, salas de estar, cuartos para los colaboradores del concesionario y otros. Se trata de una inversión de alrededor de 500 millones de colones, los cuales provienen del cánum que se recibió en los casi cinco años de operación de la concesión del servicio no esencial a cargo del Consorcio de Aguas Eternas. Estas obras están prácticamente concluidas, pero aprovechando que se está trabajando en el área, el Ministerio de Ambiente y Energía logró una ampliación al contrato, con el fin de que se construyan obras de distanciamiento social como parte de los requisitos para su reapertura. El albergue está en un lugar por encima de los 6.000 metros sobre el nivel del mar y se construyó en la década de los noventas. Está diseñado para que sea cerrado y poco ventilado para ayudar contra el frío y el viento, por lo que se construirán una plazoleta y otras obras al aire libre. En las nuevas estructuras se invertirán alrededor de 90 millones de colones. Dentro del marco de la pandemia, dentro de la situación, a decir, bueno, qué es lo que realmente va a pasar, no podemos tener a los turistas concentrados, acordémonos que bajo las normas del Ministerio de Salud, tenemos que seguir visitando, en este caso buscando todo lo que es el tema de las burbujas sociales. Entonces, logramos idear un proyecto liderado por el señor ministro y aprovechando el tema de la construcción, y surgió una ampliación al actual contrato con la misma empresa constructora. Esto es una posibilidad que da la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, que nos permite a través del artículo 208 hacer ampliaciones que no superen el 50% de los fondos originales, y logramos hacer una ampliación cercana a los 90 millones de colones para hacer precisamente obras de distanciamiento social por COVID-19. ¿Qué quiere decir eso? Que le tenemos que ofrecer a nuestros usuarios alternativas para que no estén únicamente en el albergue. Entonces, estamos haciendo una plazoleta, estamos utilizando una plazoleta con espacios importantes donde la gente pueda ir y pueda socializar en su burbuja social. Estamos haciendo, por ejemplo, un deck techado, ¿verdad?, para que esté al aire libre, bastante ventilación y que permita, obviamente con una capacidad, no van a estar todos al mismo tiempo, pero eso nos va a permitir en este momento, digamos, tener a la gente destruida entre el albergue, los nuevos módulos y esta plazoleta, digamos, para obras de distanciamiento social, que nos va a permitir una convivencia mayor en términos, en este caso, digamos, de la situación de la pandemia. Como la capacidad sería de 60 personas, la intención es recibir a unos 30 turistas al día. Además, se está negociando con el nuevo concesionario. Por norma del Ministerio de Salud, posiblemente cuando hagamos la apertura, que estamos perfilando junto con el proceso de concesión de servicios no esenciales y la culminación de obras, podríamos hablar de que entre septiembre y octubre de este año podríamos tener una apertura. resalto que hay una negociación con el concesionario, ¿verdad?, con el concesionario, digamos, que da los servicios no esenciales, porque obviamente, digamos, no podemos tener una capacidad al 100% por normas del Ministerio de Salud. Lo que se está trabajando es una capacidad cercana al 50%, digamos, del albergue, que con estos nuevos módulos, que es una noticia muy importante para todos nuestros televidentes de Canal 14, es que con estos nuevos módulos pasamos de 52 camas noche a 60 camas noche, porque estamos recuperando dos habitaciones que estaban destinadas para el concesionario y para bodega, las estamos ubicando a ellos en los nuevos módulos y estamos logrando ocho espacios más para turistas, entonces para nosotros también esto es súper importante. Eso porque también se tiene que ajustar el sistema de reservaciones en línea. Digamos, si la capacidad es 60, una vez, entonces nosotros tendríamos que ajustar el sistema de reservaciones en línea, porque hay que recordar que para el caso de Chiripó, operamos con un sistema de reservaciones en línea y está no solo el acceso por el sendero principal, sino también el acceso por los laterales, que es la parte, digamos, de las rutas de Herradura, Orán, Chiripó, y las rutas de San Jerónimo de San Pedro, Sabana, Los Leones, Base Crestones. Entonces, en ambas rutas, y la del sendero principal, tendríamos que ajustar la capacidad a 30, muy posiblemente, excepto si la normativa en este caso, porque es muy dinámica, de pronto las áreas protegidas nos llegan alerta naranja y hay que cerrarlas, entonces hay una situación que la gente tiene que entender que hay un dinamismo, el cual también ya hay un actor más, que es el futuro concesionario, el cual tiene que involucrarse directamente entre la toma de decisiones y las recomendaciones en la negociación. El director de la clave afirma que la reapertura no se dará porque no se cuentan con los requisitos necesarios. En este caso, digamos, hay que indicar que nos da temor realmente de poder, digamos, iniciar una apertura donde no tengamos obras de distanciamiento social. De hecho, que no creería que las autoridades sanitarias lo avalaran, entonces bajo esa norma, que ya tenemos estrictos protocolos... ¿A que tendría que ir arriba del Ministerio de Salud? Me imagino verificar todo eso. Ellos están, nosotros abrimos porque ya tendríamos protocolos oficializados y específicos para el Parque Nacional Chiripó, ellos ya dieron una apertura general a la disposición de los protocolos, pero por supuesto que, como ha pasado en otras áreas protegidas, ellos están supeditados a hacer las visitas, nos dan la posibilidad de abrir con los protocolos y en el momento que el Ministerio de Salud lo considere, puede hacer la visita y hacer las recomendaciones específicas de cada caso. Así que los trabajos comenzarán y se espera que una vez que se tengan las nuevas estructuras de distanciamiento social, se dé una reapertura segura para los turistas.